Venga Marieta, que guay, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale campeona! ¡Muy bien! Bien, bien, llegada del último equipo, el que cierra el pelotón. ¿Cómo ha ido la jornada, chavales? ¿Quién tiene el número uno en Gabriolás y golpes o similares? ¡Yo! ¿Sí? El Screech, pasa a tope. Bueno, chicas, ya hemos llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la etapa? ¿Ha sido dura o qué? Un poco dura, ¿no? Mañana ya es más suavita. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Sí. A Alejandro se estaba haciendo el guay, y de repente quitan las dos manos del volante y se desplazó por las dos manos. ¿Qué te ha pasado? ¿Chala? Yo, este, iba con otro grupo y iba y digo, voy adelante con Paurecon y de Nesquilla y nos ponemos. Guay. ¿Qué tenemos para comer? Paella. ¡Ah! ¡Una paella buena, ¿no? No, burra, burra. No, burra, burra. Que me ha quedado. No, burra, burra, burra. No, burra, burra, burra. No, burra, burra. No, burra, burra.